sabías que el polígrafo conocido popularmente como el detector de mentiras no se admite como prueba en los tribunales de nuestro país el polígrafo fue inventado por leonard killer en 1938 para el departamento de policía de berkeley en california el mecanismo es bastante sencillo el polígrafo analiza las respuestas fisiológicas de la persona interrogada para ello se hace un registro de las variaciones de la presión arterial y el ritmo cardíaco mediante unos sensores que se colocan en el cuerpo de la persona interrogada aunque el polígrafo puede utilizarse como prueba judicial en algunos países como en guatemala panamá parte de eeuu japón o sudáfrica muy por el contrario en españa al igual que en italia alemania o francia no se admite el polígrafo como prueba en los tribunales entre las razones por las que el polígrafo no forma parte de nuestro ordenamiento está su poca fiabilidad la fiabilidad que los jueces de españa le otorgan es de aproximadamente un 20 por ciento por lo que se demostraría su falta de rigor como prueba técnica por otro lado sería un poco contradictorio someter a un sospechoso al polígrafo cuando nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a la constitución española el imputado no está obligado a decir la verdad ni a declarar contra sí mismo